Desde Zoom, el canal que todos somos, compartimos nuestros grandes logros durante el 2017. A nueve años de nuestra primera emisión, hemos venido trabajando para potenciar a cada una de las personas e instituciones que han confiado en nosotros. Zoom incentiva a la televisión cultural con sus contenidos, alianzas y sentido crítico, gracias a sus 39 instituciones de educación superior, públicas y privadas, dos de ellas de reciente afiliación al único canal de televisión de cobertura nacional e internacional de carácter universitario y social. Durante el 2017, nuestra audiencia tuvo una recordación mayor al 36%, gracias a contenidos diversos en nuestra parrilla de programación. Se emitieron más de seis horas mensuales de InfoZoom y notas de corta duración. Realizamos contenidos propios, un 54.45% más que el año anterior, representados en 94 InfoZoom, 79 especiales y 45 promocionales con un impacto de imagen de más de 75 mil millones de pesos. Esa es la cifra que alcanzamos gracias a este contenido. Nuestras afiliadas en el compromiso de innovar en lo audiovisual alimentaron el 70% de nuestra grilla y otro 10% fue nutrida por contenidos internacionales que, gracias a alianzas estratégicas, permitieron mayor globalización de nuestra programación. Entretenemos y formamos, motivos que hacen que durante los fines de semana acompañemos a la familia, siendo la franja de cine la más vista, seguida de contenidos infantiles y culturales. Somos un medio convergente que evoluciona permanentemente y en la construcción de una agenda mediática se elaboraron 541 notas digitales y 286 piezas gráficas que interactuaron en nuestras plataformas social media. Igualmente, la presencia de Zoom y sus afiliadas fue notoria a lo largo del año, gracias al alto componente de cubrimiento de eventos, con una cifra que supera los 180, siempre en la línea temática y social del país. Nuestra actividad continua se fortalece aunando esfuerzos para la realización de proyectos con instituciones, fundaciones y entidades entre las que se destacan, la Armada Nacional, la Super Solidaria, la ESAB, el Ministerio de Cultura, la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, Andina Link, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, el Festival Internacional de Cine de Antioquia y el Festival de Cine de Bogotá, como una alternativa de fortalecer la televisión educativa. Incrementamos nuestras alianzas internacionales con la formalización de nuevos convenios, como con la Agencia China de Noticias Xinhua, la ATI, el Canal Iberoamericano, la Universidad de Mar de Plata, sumadas a la renovación de alianzas con el Canal 44 y 44.2 de la Universidad de Guadalajara, TVUNAM, la Fonoteca Nacional de México, el ILSE, Canal UCR, SINART, la Universidad de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras. Porque estamos seguros que el trabajo colaborativo es una clave del éxito, abordamos grandes proyectos que generaron un impacto de imagen superior al alcanzado en años anteriores. Un ejemplo de ello es la creación de nuestro primer dramatizado. Realizamos el foro de televisión más importante de Iberoamérica, en su versión número 19, por primera vez en dos ciudades. Y en coproducción, estrenamos en más de 12 países y emitimos en más de 32 canales, nacionales e internacionales, el documental La Paz Posible. Semanalmente realizamos y emitimos nuestro primer programa periodístico en vivo, que resaltó las diferentes coyunturas nacionales e internacionales. Y fuimos merecedores de un reconocimiento nacional, que aporta a la pedagogía audiovisual como el mejor trabajo sobre la paz. El 2018 llega con el reto de celebrar una década de televisión responsable y entretenida. Esperamos que nos acompañes activamente para continuar consolidando a Zoom como el canal que todos somos.